Ustedes se han preguntado cómo una persona puede evitar cometer una agresión o convertirse en maltratador. En el Valle del Cauca existen programas para trabajar en la gestión correcta de las emociones. Les contamos cuáles son. Quedarme callado, irme, aislarme un rato. Se sale uno de la casa un rato, da una vuelta por el barrio. Y ese parece ser el común denominador, callar, huir y reprimirse. Pero según los expertos no es lo indicado, pues la poca capacidad de gestionar las emociones o de no tramitar descontentos puede desencadenar en agresiones, especialmente contra las mujeres, las principales víctimas de las violencias basadas en género. Estos varones han tenido relaciones afectivas tóxicas, relaciones afectivas disfuncionales. Se acostumbran a agredir en las relaciones afectivas y eso se consolida y se materializa de manera grave para las mujeres cuando se conforma una familia. Con el fin de abolir este tipo de violencias arraigadas a aspectos culturales y de crianza y brindarle herramientas a los ciudadanos, especialmente a los hombres, autoridades locales y departamentales lideran diversas estrategias, entre las cuales se destacan el taller de nuevas masculinidades, el círculo de hombres y guardianes protectores de la Policía Nacional. Hemos iniciado en el municipio de Candelaria con las instituciones educativas, donde los jóvenes están recibiendo sensibilización en temas de género para la transformación de imaginarios y lograr prevenir todo tipo de violencias basadas en género. A través de eventos, foros, también procesos de sensibilización, procesos de formación, profundización para la acción y réplicas que hacemos en estos procesos para que presenten acciones afirmativas en los territorios para que se conviertan en red de apoyo. Mostrarles ese tipo de personas que se presentan como maltratadores, indicándoles que ciertos comportamientos que quizás han sido normalizados por nuestra crianza, a través de nuestra cultura, pues que no son los más adecuados y que ahí inicia o desde ahí parte como tal la violencia basada en género. Según los reportes, con la implementación de estas ayudas se han impactado más de 3.000 hombres de diferentes sectores, pero el apoyo no termina ahí, pues el gobierno departamental ha dispuesto una línea de psicoorientación 620-3580 a la que pueden comunicarse hombres y mujeres que deseen gestionar sus emociones y evitar cualquier tipo de violencia.